Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidas a Cantando 2020. Tenemos un programa hoy. Cuatro parejas y vienen, atención, con sorpresas. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, muy bien. Va a estar abriendo la pista Jarlon Canigia. Va a estar también Claribel Medina junto a su hija Flor Torrente y Jay Mamón. Muy talentosos todos, ¿eh? Muy talentosos y mañana, recuerden, es el día de eliminación. Sentencia, duelo y una pareja se va del certamen. Bueno, eso va a ser en el día de mañana. Hay puntajes muy altos y puntajes muy bajos. ¿Y sabés qué? Faltan los del medio, ¿no? Hay pocos en el medio. Hay que ver, hay que ver, porque la brecha está muy separada. Le vamos a avisar y le vamos a contar algo a todas las parejas de este certamen. El próximo ritmo va a tener una sorpresa. ¡Oye! Sorpresa, sorpresa. ¿Cómo decirlo? No se lo esperan. Es una sorpresa que los puede tirar para arriba o los puede hundir mal. O los hundimos. Algo que nunca pasó, nunca, ¿eh? Nunca en esta pista. Nunca. No, es verdad. Fue idea de Laurita. Aviso, voy avisando. Bueno, vamos a presentar a nuestro jurado elegante, como siempre, de blanco y negro, con su boina, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenida, Nacha! Vino con todas las margaritas, está enamorada, está sonriente. El novio sale por todos los portales. Después le vamos a preguntar, Karina, la princesita. ¡Diosa, Karin, diosa! ¿Qué habrá hecho la pregunta? Vamos, Nico, todavía. Ahora le vamos a preguntar un par de... Vamos, Furman. Me encanta que le da vergüenza, le da vergüenza. Y a él no le da vergüenza nada, nada de nada. Vino con un chaleco super power, el señor Oscar Mediavilla. ¡Pero qué elegancia, Mediavilla! Y con muy lindos colores, con su bastón, como siempre, con todo lo que trae ella, la señora Moria Kazan. ¡Si sos la uno, Moria! Muy bien, y vamos a arrancar con la primera pareja. Como bien decía Ángel, recién hay puntajes muy desparejos. El peor puntaje lo tiene, bueno, Cachete Sierra con 13 puntos. Después le siguen Lola La Torre, Cintia Fernández con 17. Después hay algunos de 20 y los demás ya están en 28, 29. La bomba, el puntaje más alto hasta acá. Vamos a ver, entonces ya está su coach, Mariano Magnífico, que trajo globos. Estamos, tenemos una sorpresa que no te puede sorpresa. ¡No! Imagina lo que viene. Los globos de acá atrás, claro, porque ellos sacaron un sobre. Les tocó a Cerejé y dijeron, no, lo cambiamos porque nos va a tocar una oposta. Y les tocó Lollipop, que no les gustó mucho, pero yo le tengo fe. Creo que les va a quedar muy bien. Vamos a ver. Ellos fueron salvados en primer lugar en el día de la sentencia pasada y la quieren romper. Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Cristian, Sergio y Charlotte Canigia. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Charlotte! ¡Mirá vos! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Hola, chicos, bienvenidos. Buenas noches, Charlotte. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué son tus globos? Porque es tu cumple, Ángel. No es mi cumple, ya pasó. ¡Feliz cumple, Brito! ¿Estás vendiendo globos en la plaza? No, amigo, hoy brindamos felicidad. Me encanta, me encanta. ¿Y vas a bailar y cantar con eso en la mano? No, ¿cómo hago? Esto es de decorado, amigo. Me encantan tus lentes, amiga. ¿Te gusta? ¿De dónde son? ¿De acá o de...? Es Cange. No, no es Cange, los compré, los compré. Pero, pará, ¿ves algo o no se ve nada con eso? Pero son como lágrimas, ¿qué son? Son como las corazones llorando. Claro, como el amor llorando. Como el amor que llora. ¿Y qué historia van a hacer? Porque lo veo a Cristian también medio como... Yo vendría a ser un muñequito. Vendría a ser un muñequito yo en este momento. ¿Un muñeco? Ah, sos el muñeco de Charlotte, digamos. Es como un cuadro infantil, el infantil de Charlotte, me gustaría. Somos la nueva Lourdes Sánchez. La nueva Lourdes, la nueva Yusha. El universo de Char. El universo de Char. ¿Te gustaría hacer un bravo infantil? No, gracias. ¿No? ¿Cómo le hablarías a un nene? Salgan pendejos, les digo. No, no soy muy buena con los nenes. ¿No te llevas con los niños todavía? Sí, sí, me quieren, pero no tengo paciencia. Igual sabés que van con las personas que no le hablan a los nenes como... Ay, qué chico, qué... Viste que le hablan normal. Es verdad, le hablan normal. No, no sé. ¿No te ves mamá todavía? No, gracias. No, no, no. No, gracias. A los 40. A los 40, está bien. Sí, yo quiero vivir mi vida, Ángel. Soy joven todavía. ¿Qué querés hacer hasta los 40? Quiero viajar el mundo, conocer gente, ir a fiestas, vivir la vida. Party, 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 party. Sí, party. Está muy bien, está muy bien. ¿O no? ¿Con Robert todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo anda el chabón? Sí, sí, bien. ¿Y él no te pide como niño, familia? Por suerte no. No, está jugando. ¿Te viene a buscar siempre, no? Sí, me viene a buscar, es muy caballero. Bueno, le mandamos un beso a Robert, ya lo veremos nuevamente. Pero van a cantar, van a abrir la pista. Charlotte Canigia y Cristian Sergio. Se viene este Lollipop de una genia. Las viudas e hijas de Roque Enrol, un gran grupo de los 80. Y este es uno de sus clásicos. Vamos a ver cómo lo hacen Charlotte y Cristian. ¿Preparados, listos? Y a cantar. Lollipop, mi caramelito. Ese muchachito tiene expreso mi corazón. Bello Lollipop, estamos solitos. Chuchuchu. Sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you, I love you, I love you tanto. No te hagas rogar. I need you, I need you, I need you so much. Yo sé que te conquistaré. Oh, Lollipop. Mi mamarrachito. I need you, I need you, I need you, I need you so much. I love you, I love you, I love you, I love you tanto. No te hagas rogar. I need you, I need you, I need you, I need you so much. Yo sé que la conquistaré. Oh, Lollipop. I need you, I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Oh, Lollipop, lollipop, bum, ba, ba, da. Lollipop, lollipop, mou. Ba, la, ba, da. Lollipop, lollipop, bum, ba, da. Lollipop, lollipop, bum. ¡Fuerte el aplauso para Charlotte Carigia, Cristian Sergio! ¡Qué lindo, Charlotte! ¡Me encanta! ¡Me encanta este equipo y me encanta esta nueva Charlotte! ¡Más segura! ¡Más para adelante! ¡Con confianza! ¿No te gustaba un corno el tema y lo hiciste igual? ¡Bien, bien, bien! Acá hay mucho trabajo del coach, se nota, se nota el avance. Se viene la devolución del jurado, pero tiene presentación. Claro que sí, tengo algo que vas a necesitar para hacer tus días más divertidos. Porque llegó Refresco Ja, el sabor de la diversión. Una explosión de sabor, probá los seis sabores. Naranja, durazno, manzana, mix frutal, naranja, banana y ananá. ¿Todavía no los probaste? Dale, apurate. ¡Son buenísimos! Refresco Ja, el sabor más divertido. Bueno, muy bien, y después de esta performance muy divertida, vamos a ver qué opina el jurado. ¿Qué dirá el jurado? ¿Qué dirá la señora Nacha Guevara? Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches. ¡Qué lindo, qué fresco! Te iba perfecto el tema. Perfecto. Muy lindo, muy bien puesto. No sé por qué se llevaron los globos, que eran tan lindos. ¿Por qué no los dejaron un rato más? Todos votan por los globos, ¿verdad? Los globos tenían que quedarse más tiempo. Pero estuvo así. Me encantaría. Y después la puesta estuvo linda. Estuviste más afinada, mami. Sí, se te escaparon algunas, pero mucho mejor. Jugaron lindo. Me encantó. Me encantó. Me encantó a Nacha Guevara. Y su puntaje es un... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo arranca? ¡Ocho! Muy buen puntaje para Charlotte. Y a ver qué dice con votos secretos que vamos a conocer mañana, Karina la princesita. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, me gustó la idea. Les quedó linda la canción. Pero creo que hoy quien se lleva todos los aplausos, al menos míos, es Mariano, el coach. ¡Bien! Porque me parece una gran idea para encarar una canción que quizás en un principio no les gustó. Sí, decimos. Quiero decir que tuvo valor porque me sacó el look de motoquero y de repente estoy con tiradores. ¡Increíble! No, aparte Cristian cantando tan lindo, tener que hacer coritos y todo, acompañar. Gracias. Y bien, Charlotte, que cantaste casi toda la canción entera, desafinaciones muy poquitas. Hizo cositas interesantes que salieron bien. Mi voto es secreto, pero me gustó. Secreto, secreto para Karina, lo sabemos mañana. Y le volvieron los globos a Nacha, que está como una nena jugando con los globos. ¡Pelicumple! Para ahí es más, yo también, pongamos nosotros también globos. Dejemos unos globos acá también de decoración. No nos pinchen el globo. A ver qué dice el señor Oscar Mediabilla, que es capaz de pincharlo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón, quiero globos todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Querés que te metan unos globos? Te metemos. Son clarísimos. ¿Cuántos globos? Yo también quiero otras cosas todos los días. Después ampliamos, ¿no? Oscar, querido, perdón. Bueno. La interrupción. No, 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 por favor. Para mí es un honor que me interrumpan. Porque yo de chiquito siempre me pasaba eso. ¿Sí? Y sí, ahora de grande también. ¿Te sacaban los globos en la plaza? Sí. Y me interrumpían. Pero, mami. Bueno, chicos, lo hicieron mejor que otras veces. Empezaron a aprender cómo defender, como diríamos en la cancha, cómo defender los trapos. Así que se escuchó mejor y te resignaste vos. Le dieron... Es una cosa media de DT que armaron, que dentro de todo salió bastante mejor que de lo habitual. Mi puntuaje es... A ver, a ver. A ver. Un... Gracias. Ah, pensé que venía más. Cinco. 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 Está bien. Bravo, bravo. Bueno, está bien. 13 puntos hasta acá. Vamos a ver qué dice la señora Moria Kazan. Hola, chicos, a todos. ¿Qué tal, buenas noches? Bombenon, cantante Dumil Dudek. Por estar diciendo que... Estoy hablando en Esperanto, adorados míos. Bueno, me encantó. Gracias. ¿Por qué? Primero voy a dirigirme a la señorita Charlotte Canilla porque la vi muy determinada. Ya va alargando esa mochilita, tiene diferente actitud corporal. Vino con esto estirado para atrás y ya no camina tipo mochila. Eso me parece muy interesante. Después, me encantó que en la coreo que te marcaron, cuando fuiste a agarrar el segundo lugar, ni siquiera miraste. O sea, te sentaste, las chicas, las del ballet, te pusieron... Porque hay que pensar que esto del ballet se ensaya un poquito acá. Muy poquito tiempo. Lo cual, eso, hacer una coreo cantando que de pronto no es lo tuyo y no mirar el lugar donde te vas a sentar, ya te estás dando otra dinámica del show. Te estás sintiendo más segura, estás pisando mejor. Esto te quedaba divino. A mí me pareció que eran un dibujo animado los dos. Vos parecés un chicle gigante, Charlotte. Da ganas de comerte, da ganas de comerte. Están muy bien lookeados. Está muy bien la apuesta. Muy lindos. Alguna pequeña cosita, pero es la primera vez que todo entona. O sea, que nada desentona. ¿La mejor noche de Charlotte, podemos decir? Yo creo que sí. ¿Eso? Yo creo que sí. Yo creo que esta es la mejor noche de Charlotte lejos. Y me encantó porque no hubo fallas grandes. En ella que se olvida de la canción que pocas veces. Por eso me gustó mucho, 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 mucho. Entonces la voy a premiar, mi amor, porque eso no merece. Tiene el premio del amor y a ver qué pone. Porque a mí siempre trae glamour. Es una chica que dice que los chicos pierden la paciencia. Dice la verdad, mi amor, no es careta. Le voy a poner un ti. Ti. A ver, ¿cuánto es? A ver. Es un... ¡Bien! 23 puntos para Charlotte Canica en su mejor noche. Y ya zafan, zafan creo con este puntaje del duelo. Vamos a ver qué puso Karina la princesita. No, felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que aclarar? Nada. Estoy muy agradecida de estar acá y gracias a todos. Gracias, Charlotte. ¿Te querés llevar los globos? ¡Engel! Llevate la escenografía. Amores, se dice, en esperanto se dice lulipop. Lulipop. O sea, el acento está en la I, en luli. Le fue bárbaro con lulipop. Y prepará, Moria, el nombre del próximo tema, que es Noelia. A ver cómo se dice en el pará. Parece que Noelia no tiene traducción. Ah, bueno, Noelia, entonces a secas. Queda ahí en todos los idiomas. Antes de la segunda pareja te pregunto, ¿sabías que ahora podés lavar la ropa de toda la semana, de una sola vez? ¿En serio? El nuevo lavarropa Serea Next lava hasta 10 kilos de ropa, protegiendo las prendas y limpiándolas profundamente. Además, el nuevo lavarropa Serea Next 10.12 tiene conexión Wi-Fi y ahorra agua y energía eléctrica gracias a su tecnología coaplicada. Nuevo lavarropa Serea Next 10 kilos. Derean de 10. Son lo más. Y ya está Pablo Vanela, su coach. Bienvenido. Claro, a ellas les había tocado otro tema. Claro, endúlzame que soy café de Daniela y lo cambiaron. Me lo agarraron. Me lo agarraron. El tema que vos te gustaba. Pobre Daniela. Y lo cambiaron, les tocó el tema de Nino Bravo, Noelia. Vamos a ver porque ayer a Cintia Fernández hizo, claro, libre de Nino Bravo. Que nos contó una historia del muro de Berlín que no era al final, no sé. No, claro, pero... Oscar, ¿qué pasó? Acá hay romance. Oski, estamos en vivo, ¿eh? No, perdón, perdón, perdón. ¿En qué andan, Moria? Decime la verdad. Bueno, les quiero decir que me acaba de avisar Gustavo Moro que cuando al señor Mediavilla lo presentaron tenía la bragueta abierta. ¡No! ¿La farmacia? No, Oscar. Vos sabés que tengo muchos mensajes. Y después me negás lo del camarín, ¿ves? No, 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 pero sabés qué pasó, vos sabés que... Fuiste al baño apurado antes de empezar... No, no, no. Toda la gente que nos escribió me decía, decíle a Mediavilla que tiene la bragueta abierta, gracias. No, hay que chingarlo antes de salir. ¿Pero se llevó a esa roja? No, sabés qué pasó, no, me acomodé la camisa. Me acomodé la camisa y me olvidé la bragueta, pero igual, viste, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo. Entonces yo por eso... Para cualquier evento. Para cualquier evento. No, pero la pregunta es, ¿la ropa interior es más o menos se camufla o es de un color brillante que se nota? No, es un color rojo. Rojo, le gusta el rojo. Porque yo uso callesillos rojos. De Superman. Perdón, perdón, agrícate algo, Gustavo Moro. ¿Puedo decirlo? No, no, me da miedo, me da miedo. Me da miedo. A ver, ¿tenemos la imagen? Acá tenemos el Televí. Congelá, congelá. La farmacia de Oscar Mediabilla quedó abierta. Más antiguo. Volvá y congelá. Volvá y congelá ahí. Por favor. Mirá, mirá. Ahí está, ¿eh? Congelá. ¡No! Claro. El punto, ¿eh? Pero pará, pará, pará. Vamos a organizarnos un poco, porque a mí la gente, la gente acá me dice, me dicen cosas que realmente no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mí. Sí. Bueno, bueno, humildad aparte. Cierre lo re, chavo. Esto no había pasado tampoco. Acá. Bueno, bien, vamos a presentarla. A ella le mandamos un beso a Gustavo Moro, que es lo más, lo queremos mucho. Y a Patricia, por favor. Ponele un alfiler de gancho en los cierres, para que no se le bajen, Oscar. Claribel confesó. No puedo presentarla. Vamos, Lau. Se vienen Claribel Medina y Agostina Alarcón, que confesió que salió muy angustiada de la gala pasada, casi con un ataque de pánico, y que cuando llegó a su casa, su compañero le dijo que había cantado espantoso. Para levantarle el ánimo. Estamos hablando de quizá la persona que vive con ella. El novio. Ah, bueno, vamos a ver cómo les va hoy. Dice que ya arreglaron las cosas con Agostina, con su hija. Recibimos acá, madre e hija, van a cantar Noelia y van a hacer un homenaje a alguien que queremos mucho. Ah, sí. Alguien de la casa, nos van a sorprender. Las recibimos, Agostina Alarcón y Claribel Medina. ¡Vamos, Agostina! ¡Vamos, Claribel! ¡Eso! Bienvenida, chico. ¡Qué bueno! Hola. Hola. Perdón, ¿es Noelia Pompa? ¿La de la remera? ¿En serio? Y es que fue comunicado. O sea, el sobre, convengamos, que cuando... Endúlzame que soy un café, ¿no? Soy un café. Y entonces yo dije que no, y vamos al otro sobre. ¿Y cómo hacemos para que una mujer le cante? Claro. Dos mujeres, madre e hija, le canten a un tipo que está mirando a una mujer que dice, por las noches te busco en la playa. Y ahí les pintó el homenaje a Noelia Pompa. Y pintó una... Pensándolo, primero dijimos, hagámosle un homenaje a la pizza, le cambiemos un poquito la letra. Mirá, quédate quieta, Agost, así se puede ver la remera. Mira, esa foto es, claro, acá en el Aquadance. Claro. Nuestra bicampeona, Noelia Pompa. Vicepresidenta. ¿Qué dice? Del club de fans. Vicepresidenta y presidenta. Son del club de fans. No, vicepresidenta las dos, porque hablamos con Noelia y ella nos dijo, la presidenta soy yo. Entonces... Eso dijo Pompa. De su propio club de fans. Eso es privado. Eso es privado. Yo pensé que era Piquín el presidente del club de fans. No, no. Terminaron las patadas. Porque este es un grupo de fans de mujeres. Me encanta, me encanta. Empoderada. Bueno, vamos a ver cómo es el homenaje. Wow, bien. Vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ver si le gusta al jurado. Ayer Nino Bravo no funcionó. Vamos a ver cómo funciona en el día de hoy. Se vienen Agostina Larcón, Claribel Medina, con el tema Noelia de Nino Bravo. Preparadas, listas. Y a cantar. Hay una chica que es igual, pero es diferente. La veo todas las noches por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero amarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que nos va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que no he vuelto a verla Mala cuarentena estricta Y ya no sé qué será de Noelia Por las noches la busco en la playa ¿Y la viste, mamá? Y en silencio gritamos Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia 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 Noelia, Noelia Presenta el mensaje de Noelia Queen helados Claro, porque festeja sus 25 años en el mercado argentino con su nuevo lanzamiento de helados para el hogar Son riquísimos, son los sabores más buscados para disfrutar en casa Queen helados, imbatibles y lejos con el mejor precio del mercado Queen helados, ya Queen, Queen helados 25 años junto a dos Queen, Queen helados Inmatibles en precio y caridad Los más ricos Queen helados Yo lo quiero ver Sí, hace mucho que no la vemos, a Noelia No, quiero Noelia Noelia Hace cuatro años que vive en España Talentosísima, ¿eh? ¿Está? ¿Está lo podemos ver? A ver, Noelia, pompa, que de Madrid llega Chicas, Claribel, Agostina Estoy acá intentando contener la emoción La gratitud que siento en mi corazón De hacerme sentir tan cerca de mis raíces De dedicarme a esta canción Que bueno, obviamente me llamo Noelia Nino Bravo Y me conecta muy profundamente con mi madre Así que me da el doble de emoción Porque a la distancia Nos ponemos este tema y Y se nos escapa alguna lagrimita Por ahí Y me gustaría aprovechar la ocasión Aprovechar esta oportunidad De transmitirles unas palabras En estos momentos duros Que estamos viviendo Y es que uno se puede caer Y levantarse Y siempre Siempre Vale la pena volver a intentarlo Una y mil veces Mientras uno esté libre Fuerte el aplauso para Noelia Pompa Le mandamos un beso Que hemos disfrutado tantos años Trabajando con ella Acá en la pista Y que le debe costar también Estar lejos de su mamá De su familia Mujer talentosa Hermosa Hermosa Mujer talentosa Yo compartí con ella En cuestión de peso Bastante En un momento hicimos conducción Juntas Y fue como muy divertido Y brava además Noelia Pero es una persona Muy talentosa La verdad que si yo he compartido Muchos camarines Acá en el Bailando Todo Excelente compañera Vamos a ver que dice el jurado Arranca la señora Nacha Guevara Hola chicas Buenas noches Buenas noches Bueno primero un beso grande Para Noelia Enorme Me alegra verte bien Noelia Bueno Fue difícil chicas Porque Valoro que Que le hayan buscado la vuelta Que le hayan A ver como Porque la verdad que el tema Para hacerlo Para ellas No tenía ni pie ni cabeza Lo eligió Gaby Fernández No puse ni los sobres Uy lo mascarado Gaby Fernández Adelante Gaby 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 O decir Nacha Que no pegaba el tema De Nino Bravo Con el homenaje No 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 Que no pegaba el tema Con ellas Ah con ellas dos Era imposible Que lo llevaran adelante Indudablemente nunca hubiera sido Una canción Que hubiéramos elegido Nosotras para cantar No Que aparte creo que la gente No sabe y es lindo contar De todas maneras Que el autor de esta canción Se le escribió a una Miss España Claro Que no es Nino Bravo El autor Es el mismo autor De Penelope Entonces este hombre Enamoradísimo De alguien Pero la verdad que no Creo Disculpen eh Que para nadie Le iba bien esta canción Porque esta hecha Como para otras personas Que la canta No sabemos quien Así que bueno Valoro el esfuerzo Estaba atraido De los pelos un poco No por Noelia Porque Noelia Se nos merece Por supuesto Pero claro Quedó como emparchado De nuevo Valoro el esfuerzo De imaginarlo De otra manera De ver como lo sacan Adelante Pero Pero claro Cuando el tema Está en contra Es muy difícil Porque el tema Estaba en contra De ustedes Ok Pero igual Valoro el trabajo El puntaje de Nacha Guevara Para Claribel y para Agostina Es un 7 Gracias 7 bien Bastante bien A ver que dice Karina la princesita Buenas noches Como están Buenas noches Buenas noches Bien No se como definir Todo lo que pienso Cuanto tuvo que ver Cuanto tuvo que ver El coach en esta idea O solo aceptaste La idea de ellas Aceptaste la idea de ellas No Trabajamos los tres Trabajamos los tres Teo Mucho que ver Buen compañero Bien Si Fue La voz de Agost Que era como un infantil Hermoso Lindo escucharlas Pero si nos ponemos A pensar el todo Era como un infantil De una canción Interpretada por Nino Bravo Con un homenaje a Noelia Que se nota Que no es el amor a Noelia Sino es que ¿Cuál de las famosas Llaman a Noelia Para hacerle un homenaje? Digo Yo sentí eso Por ahí me equivoco Disculpen Te dio como una ensalada Como una ensalada Pero que otras Noelias hay Noelia Marzol No No Pero no Noelia Marzol O sea la verdad que Cuando Noelia nos contó Que ella se llamaba Noelia Por Nino Bravo Fue como Ay O sea No puede haber otra Es por ahí Ahí cerró un poco Claro Bueno Yo me encantan ustedes Me gusta su energía Todo Pero no me gustó Todo como quedó No le gustó No le gustó Mañana vamos a saber La nota de Karina La princesita Pero ahora vamos a saber La de Oscar Medievilla Hola como están chicas Buenas noches Bueno creo que también Acá le buscaron La vuelta Es un tema que uno tiene muy orejeado Con Nino y Bravo Y es difícil Por Nino y Bravo Si por Nino y Bravo No es Bravo No está teniendo suerte en la pista Nino y Bravo Por ahora No No lo que pasa es que es un cantante Que canta muy bien Que marca mucho las canciones Y al oído de la gente Claro Es muy difícil superarlo Salvo que vayan por otro lado Como intentaron hacer ustedes Que puede ser exitoso Con mucha suerte O con poca suerte Y como fue En este caso No tuvieron mucha suerte Fue con mala suerte No 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 sé si mala suerte Poquita suerte Poquita suerte Y bueno nada Habría que ver si estuviera Nino acá Que diría No podemos saberlo No lo podemos saber Por ahora Pobre Nino Mejor no preguntarle O sea por ejemplo Ustedes Que camino hubieran optado Para interpretar esta canción Siendo nosotras O sea Que sugerencia Es probable Es probable Que está bien Que hayan intentado Todos tenían que intentar Sobre todo Cantar una canción Que es de un cantante firme Un cantante que va arriba Que tiene un power increíble Era difícil hacerlo Es decir Es una Bueno Tocó eso Viste como la ruleta Viste Se hubiesen quedado con Endulzame que soy café Claro Por ahí se quedaban Endulzame que soy café Y hoy estaban Ganando un Grammy Sonó o no sonó la alarma Oscar Claro No 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 me si Estuvo ahí sonando Pero No 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 pero no me sonó así No no es que Vi el intento Como bien iba Vi el esfuerzo Vi todo eso Y entonces Me parece que no alcanzó Estuve hasta ayer a las 3 de la mañana Haciendo el cartel de nuevo Y te llevas un 6 Con el cartel y todo Te llevas el 6 13 puntos hasta acá Y cierra la señora Moria Casano Chicas bienvenidas a la pista Un placer saludarlas Bon ben on Saluto Nena Esperanto Quiero decirle a los señores conductores Que he cometido errores Sí señora jurado Me equivoqué Los números No en dar la número Pero me acordé De la anterior A ti no es 10 El 10 no es ti Se te mezclaron los idiomas Moria Pero se me mezclaron los idiomas Puede pasar Quiero decir que bueno Eso me equivoqué Eso es políglota El 10 es dec El 10 es dec Como el de la torre Exacto Me equivoqué en eso Los demás no Porque no Esto va bien No sé Se me fue por otro lado ¿Está para un dec esto? Eh mi amor ¿Está para un dec esto? Dec o dec No está para un dec Pero está para cerca de un dec De un dec Voy a explicar por qué A ver Primero Me gusta Me gusta Lo que está pasando Con estas dos mujeres En este certamen Estoy notando una Claribel Con una fuerza inusitada Si bien la conozco He trabajado con ella Compartimos una obra Pero nunca te había visto En tus talk show y todo Y me parece que estás largando Una cosa Que te hacía falta Este show Tenía que sacar algo Sí Mucha cosa Además de su catarsis personal Me parecía que tenía Un corset interno El famoso Closet interno Del que uno no sale Necesitaba reparar Maríba de humor Pero del closet interno Vos estás saliendo De un closet interno Te hace brutal A medida que venís En la pista Te veo más elongada Con el lindo Más subido Quiere decir Que esto te está Haciendo bien Tu hija tiene Una felicidad enorme Porque están en la pista Se les nota pasión Entrega Y compromiso A mí Me gustó todo Menos que al final Le dijeras mamá Porque a mí me daba Un homo flirt Como que ambas Estaban enamoradas De una mina Yo nunca pensé En Noelia Pompa Ni nada Digo Que jugadas Una chica Que se está desarrollando Que me da como un infantil Está enamorada De una mina Y la madre Está enamorada De otra mina O la mujer Es que lástima Yo largué por el lado No, pero es que fue La primera idea Que tiramos Y la primera idea Entonces esa idea Yo la anoté Mi amor Porque mi duende Me dijo En el fondo Están las dos Medias enamoraditas De una mina O estuvieron O van a tener Un homo flirt En algún momento El duende Le tiró un homo flirt Entonces Me gustó Me gustó Porque me ha sido lanzado Lástima al final mamá Porque si no Yo seguía con el bocho Así medio retorcido Que tengo Pero me encantó ¿Sabes lo que le voy a poner? Y esta me va bien ¿Qué le vas a poner? Le voy a poner un nau Un nau Ahora Nau N-A-U N-A-U Y es un Un nau Es un ¡Hueve! ¡Hueve! 22 puntos Bueno, bien ¡Wow! La salvó Moria Nos salvó Moria Gracias Se van con 22 Sí, pintó el amarillo hoy Se ve que es un color de suerte Me gusta esto Y ahora pinta Que ustedes tengan Un homo flirt En serio Para que lo vengan a hacer Y me encanta Que estés bien Felicitaciones chicas Nos vemos mañana Que hay sentencia, duelo Y eliminación Recuerden Mañana se va Un equipo del certamen Se viene la tercera pareja Pero antes les cuento Que Digital Sport Es tu primer shopping online Claro Bueno, podés comprar De todo Todas las novedades En artículos deportivos Y de moda Y las mejores marcas A solo un clic Preparate para entrenar Ponele onda Tu look Que digitalsport.com.ar Te lo lleva a tu casa Y a cualquier punto del país Lo que a vos te hace falta En un solo lugar DigitalSport.com.ar Tu primer shopping online Gracias Martín Y ya está Nicolás Serrati Su coach Bienvenido Bueno, la gala pasada Les fue espectacular Roquearon Como el de ojos Bailaron Compuestas Se llevaron un gran puntaje El más alto De la ronda Y claro En el primer sobre Les tocó Saca la mano a Antonio Y todos dijimos Lo van a cambiar Siendo una pareja tan talentosa Van a elegir un tema más jugado Y dijeron No Nos la jugamos Lo vamos a hacer Lo bancamos Lo defendemos Tienen un lucazo Y los recibimos Acá en la pista Mish Hirsch Y Flor Corrente Vamos Mitch Vamos Flor Agua Bienvenidos 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 ¿Cómo estás Flor? Hola, ¿cómo estás? ¿Meno mal? ¿Cómo estás Mish? Muy cómodo Mish Mira Oscar No tiene bragueta Para vos Para mañana Este tenés que poner vos Sin la bragueta Después te lo presto Oscar Mañana vengo en pijama Me encanta Me encanta El look pijama Bueno Me encanta el look Y me encanta Que hayan elegido este tema Que se lo hayan quedado En realidad Pero claro que sí Estamos re contentos Las primas nos mandaron un mensaje Así que le mandamos un beso Enorme también Y vamos a darlo todos Es un tema Claro Seremos las primas Muchos subestiman Y dicen Es fácil Es realmente fácil de hacer o no Tiene mucha letra No frenás Muy seguida No para nunca Así que es como Hay que ponerle otra Es intenso Es intenso No muero por escucharlos Y por verlos Quiero ver la apuesta que prepararon Chicos prepárense Tema típico de todos los casamientos No se viene Muy bueno Esta versión de las primas Ellas porque salen de su repertorio habitual Es tu favorito Vos lo elegiste El tema sí Este me encantaba Es el favorito Como Andúlzame que soy café Este es uno de los que me gustaba Se viene Michelle Hirsch Flor Torrente El tema de las primas Saca la mano Antonio Preparados ¿Listos? Y a cantar Yo tengo una prima Que se llama Lupita Y ella tiene un novio Que se llama Antonio Y cuando su novio La viene a visitar Comienza el problema Cuando la quiere abrazar Saca la mano Antonio Que mamá está en la cocina Dame un beso a Lupita Que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio Que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera Nos tendremos que casar Saca la mano Antonio Que mamá está en la cocina Dame un beso a Lupita Que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio Que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera Y si mamá nos viera Nos tendremos que casar Y si mamá nos viera Y si mamá nos viera Nos tendremos que casar ¡Voh-oh-oh! Saca la mano Antonio Que tu mamá está en la cocina Dame un beso a Lupita Que tu mami no nos mira Saca la mano Antonio Que tu mami no nos mira Que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera Nos tendremos que casar ¡Oh-oh-oh-oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Saca la mano ya! ¡Fuerte el aplauso para Flor Torrente, Michelle Gertz y todos nuestros bailarines que la rompieron ¡Qué bueno! Tremendo, es la puesta de pantallas Alana Ferrando, a todo su equipo que luquean a todas las parejas a todos los equipos de manera espectacular Muy bueno, nos divertimos mucho Vamos a ver qué dice el jurado pero tiene presentación y es Cunnington, claro que nos invita a tomar la oportunidad de elegir Con sabores increíbles y también versión sin azúcar Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor único Cunnington, decisión tomada Mirá, a ver Invitamos a tomar algo, a tomar lo mejor de cada uno Tomemos fuerza y confianza Tomemos todo, la oportunidad de elegir y tomémoslo todo con una sonrisa Porque tomar decisiones tiene un sabor único Cunnington, decisión tomada Y se viene la devolución del jurado Pero Nacha, te quería preguntar algo ¿Qué me querías preguntar? Te dijiste que te están comentando muchas cosas en las redes Que te preguntan No, ni hablar Algunas cositas Hablamos de las redes Pero una en especial Bueno, hay una pregunta que es Reiterada Reiterada, reiterada A las demás cosas no voy a contestar Porque después que involucraron a Poroto En este quilombo Ya perdimos la chaveta todos Mi amor Estamos en la dimensión desconocida ¿Viste? Así que Cayó Poroto también Poroto cayó en la volteada No puede ser No puede ser Cosas del reality No, de la fama Eso es por la fama Bueno Sí Me preguntan mucho eternamente En la calle En la red En todos lados Por la piel ¿Cómo cuidas tu piel? Bueno, cuido mi piel De todas maneras Por adentro Por afuera Pero por adentro es importante Yo a las mañanas al desayuno Me tomo mi quelat ¿Por qué? Porque hay cremas maravillosas Lociones maravillosas Máscaras maravillosas Pero están nada más que en la carita En el cuello Por aquí Pero cuando tomas quelat Cuando tomas un suplemento Eso va a toda la piel Es interno Claro A la piel de los brazos A la piel de la pierna Y claro Y cuando vas a la playa Te gusta que te vean Con la piel linda Con la piel entera Así que yo recomiendo Quelat Para eso Igual consulten al médico Es buenísimo Siempre consultar al médico No tiene contraindicaciones Pero consulten Yo solo recomiendo Lo que he experimentado Quelat Exactamente Gracias Nacha ¿Y qué te parecieron Las primas En versión de los chicos? Pero, hombre, espera ¿Qué te puedo decir? Hicieron el mayor esfuerzo Y eso está muy bien Ahora Cuando el tema es Tan, 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 tan ¿Qué es? ¿Viste? De fiesta Por más que haga Tan boludo No, boludo Las primas, Nacha Antonio No tiene mucha metáfora, digamos No, no El tema tampoco No, es Ustedes son una pareja que me encanta Pero vos no bailás este tema en los casamientos No, mi amor No Pobre Tony No puedo No puedo No puedo No puedo porque Forma parte de la década de los 90 De la decadencia cultural De todo ¿Viste? Un poco de caché Un temazo, viejo en el gero Lo felicito Gaby Fernández Se llevan un 6 No, no es tan malo Un catsuit Un catsuit rosa No, no funciona A ver Karina Buenas noches ¿Cómo están? Vos sí bailás en los casamientos ¿Esta canción? Sí Sí Si la pones yo bailo lo que sea Ah ¿Baila bien tu novio? No tengo novio Bueno, es Nico Furman No sé cómo baila No he salido todavía ¿Hizo la pregunta? Pues pandemia No, no Hay que esperar que termine Vale Furman, lento Esperá Karina ¿Y por qué no la haces vos? ¿Por qué no la haces vos la pregunta? No, ni el Pepe No, no No, no No me gusta No me gusta Bueno Voy a lo importante Bien Buenas noches a los tres ¿Cómo están? Sí A mí esta pareja me gusta La idea No sé No me gustó Sí valoro mucho la valentía De haberlo afrontado Y haberla hecho igual De no haber cambiado el sobre Me parece valiente Me parece que habla de mucha seguridad en ustedes De decir, bueno Listo, lo podemos hacer Me hubiese gustado Flor Que lo cantes Como la onda que le pusiste para cantarlo A mí no me gustó Porque siento que cantás lindo Y que podrías haber estado en personaje Pero cantándolo Ok No porque lo cantaste mal Sino con tu voz ¿Viste? Como bien cantado Vos las escuchás a ellas Y lo están cantando En personaje Pero lindo Fue como un homenaje No lo quiero comparar igual Pero digo Es como una pena Escucharte de una voz Si cantas tan lindo No, bueno Fue como una decisión Que fuimos por ahí Puede funcionar O puede no Claro Pero es cuestión de gusto Y a mí no me gustó El puntaje mío Es secreto Secreto Hasta mañana A ver qué dice Oscar Mediabillo Hola, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches Bueno, convengamos que esto no lo escribió ni Cortés Ni Serrat Es un tema bastante Es un tema bastante mamerto Así, un tema que no te da mucho Esto es arte Pero mataron a Nino Braguerrick y Martín Pero vos me estás hablando de las primas como si fuera Floyd Las primas son las primas De cachengue Pero bueno, pero yo el cachengue de las primas ¿No te gusta el cachengue? No bailás con Patricia No, pero no Sí, yo bailo Trencito Me bajo la bragueta y bailo como loco Pero el problema, ¿sabés cuál es? El problema es que no Nunca bailé a las primas Nunca me gustaron las primas Yo tocaba rock and roll No me gustaban las primas Claro No es tu onda Es más, odio a las primas Para darle el cierre Ahora me quedó claro Quedó, sí, se entendió Ay, no, Oscar No, no, no Pero pará Si todavía no terminé Ok, ok, ok Pero A pesar de eso A pesar de que odio a las primas A pesar de que el tema me parece espantoso Tengo que rescatar que esta es una pareja Que tiene siempre un nivel parejito Que ustedes siempre están arriba Que lo hacen bien Qué linda está Pero mirá, Oscar, ¿no? Mirá qué primas Pero mirá Alto cumpleaños Se me pasan cada cosa por la cabeza No las digas No las digas A Moria le gusta A Moria le gusta Sí A Moria baila Les pido disculpas a los seguidores de las primas Que son millones Les pido disculpas Que no se la tomen conmigo Pero es una cuestión de gustos Chicos, ustedes son muy buenos Hicieron lo que pudieron Creo que ¿Qué otra cosa podrían hacer? Que sortear un auto No sé, alguna cosa Es imposible con este tema Hacer algo mejor de lo que ustedes hicieron Ok ¿Ok? ¿Está bien? Y entonces Bueno, entonces yo Se viene un Siete Siete Trece Trece puntos No está nada mal para todo lo que le dijeron a la pobre prima A ver qué dice la señora Moria Casano Primero que le digo es decir buenas noches Bienvenidos a la pista Es un placer verlos también lukeados Con tanta energía Y bueno, esto se llama en Esperanto El Prenum Via Manon Antonio Moria está diciendo Antonio Te juro No te mata la pronuncia Le decís yo la de vuelta ¿Cómo es? El Prenum Via Manon Antonio Saca la mano Antonio Claro, saca la mano Antonio Pero Antonio Viste que el acento va en vez de Antonio Es Antonio Moria Bueno, debo decir que A mí me encantan estas músicas Cuando hay A mí me gusta la música electrónica Y la música clásica No me sacas de ahí Pero cuando vas a cualquier fiesta Cualquier cosa Para que empiece a bailar algo Salvo que vayas a un lugar muy top Y haya una orquesta Que empiece con un jazz buceado Que ya tiene que deterirse De cambiar beluga Hasta champán cristal Todo el mundo se engancha Con el patético trencito Con lo que sea Saca la mano Antonio O sea que tienen como Yo no puedo El trencito me parece patético Ah, sí En todo No, no Pero garba, garba Todos los pelotudos en fila Recorriendo la pista Y los que se van agarrando Los chabones que están medio borrachos Aprovechan para De reverso Pero que el trencito Me la han apoyado También digo Sacá la mano Papito Tranquilo Dejá de apoyar Viste con el asunto Que hace Moria ¿Cómo era Olmedo? Como era por ser Te la van apoyando en el trencito No me ama De a poquito De a poquito Perdón es que un me sorriso No Te quiero decir que a mí me gustó Más si tienen la bragueta baja Y sí A esa hora de la noche Mira que están todos medio pedos Pero me encanta Porque despiertan Las primas son unas bombas Han llenado una parte de mi vida Han dado alegría No estigmaticemos la música Por favor se los pido Los temas Para algo sirven Claro Para que un tema Te haga separar Te levantar Algo tiene De la silla Y la gente baile Que parezca un himno Yo le doy Una arriba A sacar a mano a Antonio Me encantó Lo vi más a Mitch Haciendo de una prima Estuviste muy ahí Afectadito Me encantó Me encantó Me gustó Lo hicieron los dos Y estuvieron muy coordinados Con los bailarines Me gustó Porque qué culpa tienen Que la canción No tenga un sustento No te deje Una cosa en la cabeza Tipo hacer Estamos en el cantando 2020 Que algunas veces Es el ladrando Y en este caso Fue el cantando A mí me gustó Bien Le voy a poner un ojo Antonio ¿Qué se lleva? A ver, a ver ¿Lo salva la nova? A ver Levantan El 8 Levantan Pero están ahí En la zona de riesgo Hay varios Que están con el mismo puntaje Chicos, felicitaciones Por ahí nos vemos mañana Nos vemos Muchas gracias Muy bueno Muy buen show Felicitaciones A nosotros nos gusta A mí me encantó A nosotros nos gusta Aparte trencitos Yo me reen Sí, sí Tocan en el trencito también No, no me ha pasado Últimamente es esto Más para adelante Se viene la cuarta pareja Pero antes Llegó full sale A todas las tiendas De YPF Full del país Con full sale Sale a aprovechar Descuentos y promociones increíbles Sale un combo de café Con dos facturas Y te dan una más de regalo Para arrancar bien la mañana Sale un 50% de descuento En la segunda unidad De alfajones Son mix full Para una tarde de algo rico Y saludable Y también sale un 40% De descuento En el segundo combo De hamburguesas Con papas y gaseosa Para tener una gran noche Porque con full sale Sale disfrutar YPF full A full Con lo que a vos Te hace falta Espectacular Qué lindo este tema De Tini Con Ale Sanz Hermoso Que está sonando Y ahora llegan ellos Pasamos por todos los estilos Última pareja Última pareja De la noche De las primas Andrea Bocelli Ellos van a cantar Vivo por ella Al jurado Le estamos dando Un poco de todo Hoy ya está su coach Eugen Gil Rodríguez Bienvenida Ellos cantan excelente La última vez Se llevaron un gran puntaje Interpretando a Pito Paz Vamos a ver Cómo les va Recibimos Acá en la pista Del Cantando 2020 A Carla del Huerto Y Jey ¡Vamos! ¡Vamos Carla! ¡Vamos Jey! Lita, 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 lita Lita, 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 lita Como la bomba Como la bomba La vi Yo veo el programa ¡Qué lindas que están! Ah, ella Muy elegante Yo soy belgrano A mí me ponen un saco Y soy belgrano Hola jurado ¿Cómo va? Decime la verdad Estás para el cuadro en la pared Sí, ¿no es cierto? Pero dado vuelta Decime la verdad Jey ¿Le viste el cut-sweet a Mish recién? No, no hace falta que se ponga nada Me parece muy lindo pide Le da igual Sí, sí, sí No, así era Mónica Garimaldi Que le mandamos un beso Pero igual le queda bien A él le queda todo bien Menos mal que descartaste las primas Pero, no sé La verdad Yo no sé qué pasó recién Claro, te había tocado el tema Pero yo era Ya estaba en proyección esta marica Entonces yo era una prima en mi casa Yo bailaba, cantaba los temas Pero dije Me miré con ella, con Eugen Y medio que me dijeron No hagas boludeces Y con este están contentos Con este tema Imagínate nosotros vestidos así Con el coso Les hubiese quedado muy bien igual Les hubiese quedado bien Sí, ¿qué coso? No, les hubiese quedado bien el look Pero la verdad les tocó un temazo Tuvieron suerte Y es muy para ustedes Sí, la verdad que sí La verdad que sí Y acá Carlita pela la voz Ah, parezco Este Tiene que decir a Brian Ahora van a ver, ¿eh? Ahora van a ver Cómo se viene Shane Mamón Vamos a cantar Carla del Huerto Shane Mamón Se viene el tema de Andrea Bocelli Y nuestra querida Marta Sánchez Que la tuvimos acá en la pista del Bailando Divina, súper tranquila Un amor, Marta Se viene Carla del Huerto Se están preparando Shane Mamón Con una apuesta importante Tremendo Vivo por ella Preparados ¿Listos? Y a cantar Vivo por ella Sin saber Si la encontré O me ha encontrado Ya no recuerdo Cómo fue Pero al final Me ha conquistado Vivo por ella Que me da Toda mi fuerza De verdad Vivo por ella Y no me pesa Vivo por ella Yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí Por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella Que me da Toda la fuerza Que le sale A veces Pega De verdad Pero es un puño Que no duele Vivo por ella Que me da Fuerza, valor Y realidad Para sentirme Un poco vivo Como duele Cuando Vivo por ella En un hotel Como Villa Fuerte Vivo por ella En propia piel Cada día Una conquista La protagonista Es ella Es ella También Yo vivo Tú Fuerte el aplauso Para Sheymarón Cava del huerto Última pareja de la noche Última pareja Del ritmo También vamos a ver Qué lindo Qué dice el jurado Pero Qué talentosos Re talentosos Pero antes Si estás cansado De alquilar Con Viviendas Roca Tenés tu casa propia En 30 días Nada más Viviendas Roca En cuotas fijas Y en pesos Viviendas Roca Más de 50 años Haciendo propietarios Presta atención A lo que te dice Moria Mirá No lo puedo creer Viviendas Roca Te da la posibilidad De tener tu casa propia En cuotas fijas Y en pesos Cuotas Inamovibles Comunicate ahora Con Viviendas Roca Y tenés ya Tu casa propia Y antes de la devolución Del jurado Tenemos un tuit De Marcelo Con el Primasgate A ver qué dice Marcelo A ver Acá bailamos todos En casa Con la música De las primas No estamos de acuerdo Con Oscar Mediavilla Para nada Aguante Flor Torrente Que banca Marcelo Mirá Oscar Yo le pondré un like A ese tuit Sin dudas Retuit A Marcelo le gusta Yo no puedo agregar nada A mí particularmente A pesar De que a Marcelo Le guste A mí las primas No me gustan Se la banca Pero el programa Es de Marcelo Así que ahora Nos gusta a todos Así que Yo diría Aguante las primas Le chupan todas las medias Y ahora le gusta No, no, no Perdón A mí las primas No, por Shea Digo que ahora le gusta a todos No Tocame el piripipi Temazo de las primas Sí, pero bien que no lo agarraste Las primas No, el Chiera Tocame el piripipi Lo agarraba Bueno, vamos a ver Porque la verdad Se escuchó un temazo recién Tenían que respetar La versión original Lo cual era muy difícil Vamos a ver qué opinan El jurado Sí, en una noche Que hay de todo Una noche especial Digamos A ver qué dice la señora Nacha Hola, buenas noches Buenas noches Nacha Están muy lindos, eh Muchas gracias Te queda precioso Muchas gracias Te veo la carita divina Gracias Bueno, muy bien Muy bien Muchas gracias Si quisiera Ya joder un poquito Para vos ¿Qué es lo tuyo? No lo solfees tanto Sobre todo al principio Ah ¿Viste? Porque los pianistas Tienen esa dificultad Porque es muy distinto Tocar un piano Que estar con la cuerda vocal Que es mucho más sutil Y en general Como tienen que ser muy exactos Con el piano Cuando cantan Tienden a ser como más duritos Vos lo tenés poco eso Pero al principio Hoy apareció Estaba tratando de no ir Viste a Bocelli Que canta todo así Estaba pensando en eso Estabas cuidando mucho Lo que hacías Como es natural Te agradezco Y te agradezco No es por hablar de Estelita Pero te quiero agradecer Porque me dijiste Cosas muy lindas Que tienen que ver con el piano Y una relación que tengo De chico con el piano Que no la ve nadie Pero la viste vos Yo la vi Y bueno Y hay algo de eso De que lo toque poco Pero gracias a la gente Que te sentó al piano De chiquito Muchas gracias Bueno Gracias a vos Por tu palabra Ok Gracias a todos Y muy buenas noches Con los globos De Nacha Guevara La nota es Un La nota es Ya nos vamos así Sin más comentarios Sin más comentarios Ok Muy bien Ah y no tengo tablero Ahora sí Acá hay de ajedrez Ahora la nota de Nacha Para Jay Es un 9 Muy buen puntaje Vamos a la pausa Y tras la pausa Seguimos con el puntaje De Karina Guajari De Moria Para Jay Para Carla Que la rompieron Con este tema Dedicado a la música Que nos encanta Gracias Em La institución líder En medicina laboral Y muchas gracias A la tribuna De Travel Rock Travel Rock Ya mismo En arroba Travel Rock Oficial Y reserva tu viaje Egresados Con la única empresa Que te lo puede garantizar Reservalo ahora Y viaja con Travel Rock La empresa Viajes de egresados Más grande del mundo Travel Rock Ahora sí, pausa Y ya venimos Yo llevo la vida Seguimos en el Cantando 2020 Y se viene la devolución De la enamorada Karina La princesita de forma Hola Buenas noches Hola Karina Te agarraron por unas historias De Instagram Yo lo vi Sí, este Instagram De miércoles Y tu hija Te mandó al frente mal ¿Mi vieja? Tu hija Ah, mi hija Sí, mi hija Ya la voy a agarrar Se te ve bien Se te ve feliz Sí, siempre Sí Bueno, chicos Mira para abajo ¿Viste? Cuando se pone nervioso Se esconde Siempre Siempre me gusta Lo que hacen ustedes Sí El equipo de los tres Arrancás afinando directamente Lo voy a ver en casa Porque en el programa lo vi Lo voy a ver en casa La palabra La primera Nada más Me gustó No me transmitió Tengo que aceptarlo La nota es secreta Voto secreto Mañana vamos a saber El voto de Karina Ah, vamos a la pausa Y tras la pausa Sí, Jay Sí, vamos a la pausa Claro Tras la pausa Definimos el puntaje para Jay Para Carla Gracias a la familia Gallo de Júpiter Por las pantallas Que son espectaculares Y nos encantan Pausa para vos, Jay Y ya venimos Seguimos en el Cantando 2020 Se viene la devolución Del señor Oscar de Villavilla Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estás precioso, eh Vos tenés un look Cornelio Saavedra Ay, mirá Se te ocurrió recién Por así por el Yo soy muy prócer Sos como un patriota Me pongo uno de estos Y soy, sí, Belgrano también No, no No, no Pero Cornelio me gusta Más Cornelio ¿Por qué? ¿Por algún especial? No, no Se me ocurre Estás precioso, Oscar Muchísimas gracias Vos sabés que Vos sabés que yo siempre Te digo lo mismo a vos, hermoso Te quiero Te extraño mucho esos momentos Bueno Yo también Vos lo sabés muy bien Un beso a Patricia Lo estoy cuidando, Pato Claro Me pidió que lo cuide Que no influya en la nota De esta relación que tiene No, ya me dijo que me va a hacer mierda Mirá, me acerqué recién Para decirle Todo lo que me pasó Cuando cantaban Ella me gustó ¿Y qué te pasó? Ella le puso garra Llegaba con dificultad Algunas notas Pero le puso garra Ajá Y él en cambio Lo vi raro Lo vi completamente raro ¿Y por qué? Porque no me das bola Sin garra Puede ser Pero hoy es un día Que para mí fue un día Muy complicado Para vos, sí 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 Es jueves ¿La subiste ahí? Pero de todas maneras Tengo que reconocer algo ¿Viste? ¿Qué a ver? No, que ustedes tienen Un nivel muy parejo Y son para mucha gente ¿Viste? Porque hay gente Que no está bien de la cabeza Que piensa que ustedes Son candidatos A ganar este No Guau A mí me lo dijo No, no Me lo dijo un señor En la calle El otro día ¿Quién te lo dijo? Cornelio Bueno, Cornelio Sí Me encantó Ustedes son una buena pareja Podrían haber Ahora en serio te digo Sí, cómo no Podrías cuando estás cantando Dejar que fluya más el corazón Y no respetar tanto la línea melódica Sí Y jugar un poquito más Y piripipi Sí, sí Todo muy bien Me gustó Ustedes son buenos Si merecen cosas buenas Ay, gracias La nota Carme de Villa Es un 9 18 puntos hasta acá Y va bien Y atención Moria Congelada Vamos a la pausa Y tras la pausa Bien, vinimos el puntaje Para Jay Y para Carla A Jay Que le encantan Tanto las pausas Última de la noche Lo prometemos Y venimos Dale Estamos en el cantando 20-20 Y descongelamos a Moria Kazan Porque se viene su devolución Ahora, ahora, ahora Moria, Moria Y Descongelada Cling Claro Ahora tenemos un corte más O sea que, viste Tengo que organizarlo A esto Bueno, chicos Bienvenidos a la pista Muchas gracias Mi vivas por allí ¿Cómo? Mi vivas por allí Es el nombre de Esperanto De Eva Fuerte Bueno, estuvieron buenos Me gusta lo que hace Tres Bona Pero hay una cosa Me parece que le falta Un poco como de pasión Pero de cualquier manera Me gustaría más Profunda y Gorghoi Profunda y Gorghoi Garganta profunda A mí también me gusta eso Muy bien, un poco más de emoción Porque son tan buenos Que los suma el profesionalismo No es que les tapa la emoción Pero quiero que destapen más eso Pero estuvieron muy bien Contratomamos Recién estábamos hablando con Eugé Porque después de lo que dijo Karina Lo voy a ver igual después Pero puede que sí Mi nota para ustedes es un O A ver ¿Un qué? Ocho Ocho ¡Eso! Muy buen puntaje 26 puntos para Jay Mamón Y Carla del Huerto Que la vienen recontra rompiendo ¡Qué bien! Felicitaciones chicos Nos vemos la próxima gala Tenemos sorpresas para el nuevo ritmo Ya le vamos a contar con Laura Pero antes hay más sorpresas Sí Quiero agradecerle No te va a gustar No te va a gustar No le va a gustar a ninguna Una pista Ya dije fue idea de Laura todo Feliz Gracias a los jurados Gracias por venir Como siempre por su amabilidad Con ustedes Nos vemos mañana Como siempre Prendete al 13 Prendete a cantando Chao